Con diferencia de dos días, se apagaron hace poco las voces de un par de escritoras que fueron entrañables e importantes en mi formación y mis lecturas. De una, fui amiga y compartí con ella en diversas ocasiones y lugares, mesas de lectura dentro de algún encuentro literario. A la otra, la conocí por su fama y las imágenes que la prensa internacional nos mostraba de su rostro en distintas etapas de su vida. Entre las ciudades que cada una habitaba, había una distancia que estimo mayor a los 20 mil kilómetros y entre el nacimiento de una y otra, mediaban 35 años. Una de ellas murió mientras dormía en su residencia de Johannesburgo. La otra falleció internada en un centro hospitalario de Monterrey luego de una recaída tras habersele detectado un tumor canceroso de mama hace poco más de dos años. Una, nacida el 20 de noviembre de 1923, contaba con un poco más de 90 años de edad cuando expiró el día 13 de julio pasado. Y la otra, exhaló por última vez dos días antes, el 11 de julio, cuando cumplía los 56. El caso es que de la muerte de mi amiga, la poeta regiomontana Dulce María González, me enteré un día después de que el 14 de julio el mundo recibiera la noticia del fallecimiento de la otra, Nadine Gordimer, quien en 1991 ganó el premio Nobel de Literatura. De ambas, sin embargo, guardaré siempre un recuerdo en el que nunca desmerecerá una frente a la otra. Dulce María llevaba en la primera parte de su nombre su signo. Fue como narradora y poeta una intelectual destacada en su natal Monterrey. Estudió letras españolas en la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde después fungió como maestra y coordinadora de distintos talleres literarios. Animó y formó parte de varios proyectos de revistas literarias junto a otros distinguidos escritores de aquella ciudad. También ocupó en diversas ocasiones tal o cual puesto honorario relacionado con la literatura en las instituciones culturales de Nuevo León. En el año de 1993 publicó su primer libro formal de ficción, Detrás de la Máscara, cuentos por Premiá y la Universidad Autónoma de Zacatecas. Luego de haber practicado el periodismo y tras incluir uno u otro texto suyo en numerosas publicaciones locales, en el 2002 mereció el premio Nuevo León de Literatura por su novela Mercedes Luminosa. Y otros cinco libros acumuló en su obra entre novelas, poesía, crónica y crítica teatral. La última vez que la vi fue el mes de abril del 2011. En esa ocasión, siguiendo una costumbre muy común entre escritores, intercambiamos y nos dedicamos lo último de nuestras publicaciones. Después me contó que acababa de anunciarle que el cáncer que le quejaba había desaparecido. Luego me reveló con orgullo que su única hija estaba por terminar sus estudios profesionales y desde entonces, hasta el día que me enteré de su muerte, en varias ocasiones me hice el propósito de telefonearle para saludarla e invitarla a San Luis. No lo hice y ningún sentido tiene arrepentirse ante lo irreparable. Es extraño, pero a pesar de que a Nadine Gordimer nunca la tuve como compañera de mesa en algún encuentro, siempre sentí hacia ella, luego que el premio Nobel la pusiera en un sitio fundamental en la literatura contemporánea, una preferencia para nada fundada en una u otra consideración de carácter feminista. Vivimos en un mundo que parece cada vez más empequeñecido, es cierto, y también es cierto que el flujo de noticias e información suele ser inequitativo al tratarse de países y culturas hegemónicas. Estas circunstancias deben formar parte, estoy segura, de las consideraciones de la academia sueca en lo que se refiere a los autores laureados con el Nobel. Por eso hay ocasiones en que no he podido comprender las razones de esa academia. No obstante y a pesar de que cuando se anunció el fallo a favor de Gordimer en 1991, yo sabía muy poco de ella. En el caso de esta narradora sudafricana, estimo que se trata de uno de los premios más justos y merecidos. Hija de inmigrantes judíos en Sudáfrica, desde su primera infancia ella fue testigo de lo propio que sufría la población negra de ese país bajo el apartheid. De ese modo, cuando en 1962 entró en contacto con Nelson Mandela, quien ya se encontraba en prisión, su vida, sus ideas y sus cometidos literarios como narradoras se transformaron radicalmente. De este modo, con el tiempo su obra y su persona se convirtieron en dos elementos poderosos para propagar en el mundo la lucha contra el apartheid. De Nadine Gordimer son particularmente notables dos novelas, El conservador y la hija de Burger. Cualquiera de ellas, o tal o cual de sus otros 22 volúmenes narrativos, pueden encontrarse o encargarse en ciertas librerías. Con todo, en el caso de los títulos de Dulce María González, es probable que resulte muy difícil conseguirlos. Y eso que Monterrey está a 500 kilómetros de distancia, mientras que Sudáfrica se halla al otro lado de nuestro planeta, rumbo a los mares del sur. Las hegemonías, las disparidades.